Continuamos aquí en el Braserillo y nos queda por escuchar a Carlos Velázquez su opinión sobre la visita de Obama, histórica visita de Obama, viaje fin de curso, como se ha dicho del presidente norteamericano. Voy a terminar la ronda hablando de Cuba, casi como ha empezado Antonio, porque la pregunta que yo me hago es ¿a qué ha ido exactamente Obama? Porque si lo que quiere es terminar con su álbum de fotos de lo que ha sido su presidencia, que empezó, y además creo que fue en el primer año cuando se le otorgó el Premio Nobel de la Paz, que mejor manera de empezar una presidencia de un gobierno nacional, y terminarlo con una histórica también visita a Cuba. El problema es que el Premio Nobel de la Paz se podrá estar más o menos de acuerdo, sobre todo llevando un año en el gobierno, y sobre todo siendo un presidente de los Estados Unidos también, pero una visita a Cuba, el problema es que estamos hablando de la esperanza y la ilusión de millones de personas, de los cubanos que viven en Cuba y de los familiares que están en el exilio, en un exilio dorado para muchos de los cubanos que están en Cuba, fundamentalmente en Miami, que sabemos que hay una gran comunidad cubana. Pero luego además, no sé si va a quedar también la respuesta del jefe de Cuba, de Raúl Castro, al periodista norteamericano que le pregunta por los presos políticos. ¿Cómo responde la persona que está al frente de los designios de todos los cubanos? Pues me parece que deja en muy mal lugar al presidente Obama, que creo que para ser un presidente de Estados Unidos no tenía que haber pasado por el bochorno, no lo entendió, pero luego seguro que se lo contaron, por el bochorno de estar al lado de un jefe de Estado que respondía a un compatriota suyo periodista de un país en libertad al respecto de unos presos políticos, porque todos sabemos que a día de hoy existen presos políticos en Cuba, todos lo sabemos, igual que lo sabemos que también existen en Venezuela. Por lo tanto, es un tema que creo que deberían haber dejado aclarado mucho antes de la visita. Por lo tanto, si es así y al final solo va a servir para que forme parte de ese álbum de fotos de lo que ha sido su histórica presidencia del gobierno de los Estados Unidos, pues me parecerá muy triste, sobre todo porque se ha reído de la ilusión y la esperanza de millones de cubanos. Siendo justos, Obama ha conseguido algo y es que exista una apertura entre Estados Unidos y que acaben los bloqueos económicos entre Estados Unidos y Cuba. La visita, digamos que es como ese colofón. Otra cosa que es cierto es, lo que dice Carlos, que se hubieran pactado algunas condiciones en cuanto a libertades de presos políticos o de medidas concretas. Pero bueno, en cualquier caso, es un inicio. Yo creo que aparte de que efectivamente sea una foto de fin de curso, lo que sí es cierto es que lo que ha conseguido Obama no ocurría en 88 años y a 87 años, si hablamos del pasado año, cuando comenzó a desaparecer y al bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Lo que ha quedado claro también es que Cuba no se mueve en un ápice. No se mueve en un ápice, que nada al paso y precisamente por el álbum de fotos que decíamos antes... Alguien tiene que dar el primer paso. Pero es que ha quedado claro que Cuba no mueve en un dedo. Bueno, ya lo moverá. Es un principio, ojalá. La población estadounidense es dar pasos que para la población cubana, donde en Estados Unidos la gente tiene más libertad y en Cuba hay que andarse con más cuidado. De hecho, las preguntas casi todas las hacían los periodistas norteamericanos, porque cualquier chulo periodista cubano que hace la pregunta, porque cuando se marchen... Ya sé lo que me toca. El día anterior habían detenido a varias mujeres. Entonces, bueno, pues también hay que pensar eso un poco. Sí, se entiende el miedo, si es que es así. Pero fíjate el paso tan claro, tan decidido, tan firme, tan ilustrador, de lo que quiere ser Cuba el día de mañana, de haber soltado a los presos políticos. Eso hubiera sido un paso fácil, muy claro, no hay que dar muchas vueltas y quizá habría dudas en algunas personas, pero en otras no habría ninguna duda, porque está claro y es evidente que están en prisión a día de hoy por haberse manifestado en contra del gobierno cubano, del gobierno de los Castro. Bueno, pues esperar a que el futuro de Cuba, pues... Yo esperando toda la vida. Claro, efectivamente, y ya puestos a hablar de presos, pues podía haber pasado a la otra parte de la isla y haber aprovechado para cerrar Guantánamo una de sus promesas que ha incumplido durante ocho años, ¿no? Por ejemplo, hablando de derechos humanos y de presos, también en muchos casos sin ni siquiera juicio. Y, pues, en fin, yo desde aquí simplemente puedo decir eso, ¿no? Que espero que el cambio político que se produzca en Cuba sea más democracia, pero sea también mantener esos logros que hacen que el nivel de vida dentro de su región sea en Cuba mejor que el de países que están en su ámbito y que tienen economías plenamente capitalistas. Es que Cuba, con los antecedentes que tienen, no se puede comparar con República Dominicana, con Honduras. Cuba se tendría que comparar con Puerto Rico. Y Puerto Rico, al final, es un estado, desde hace demasiados años, de Estados Unidos, pero Cuba estaría en disposición de compararse con Puerto Rico. Puerto Rico es un país que actualmente está en bancarrota económica. Bueno, pero la gente vive en una situación muy parecida a la de Grecia. La gente vive en libertad. Bueno, vale, la gente vive en libertad. España también ha estado en bancarrota. Claro, sí, sí. Y por el que está en bancarrota, en bancarrota, en bancarrota, en bancarrota, en bancarrota. Pero la crisis internacional ha afectado a muchos, ha afectado a muchos, claro. Pero no por eso... No por eso la vida, de cómo se vive en Puerto Rico, cómo se vive en Cuba, ni mucho menos. Yo solo espero que el sueño de vivir en una economía capitalista, libre, y eso, no ponga en peligro... Hablando de Estados Unidos. ...situaciones como la salud o la educación en Cuba. Y que dentro de 5 o 10 años... Los países capitalistas tienen sanidad de educación, ¿no? Sí, sí, hombre, no todos, ¿no? Los países capitalistas que nosotros conocemos tienen sanidad de educación, pero los países capitalistas del tercer mundo, que son países capitalistas, no tienen sanidad y no tienen educación. Y también forman parte del capitalismo. Precisamente son la parte del capitalismo que, por desgracia, permite que nosotros podamos vivir mejor. Yo creo que no me gustaría terminar esta parte del debate con que el mensaje fuera el que quedara, que Cuba es el país de la sanidad y de la educación. Cuba es el país de la no libertad y es el país de la pobreza. Anda que no tienen pobreza. Eso es Cuba. Eso es Cuba en el siglo XXI. No es otra cosa. Esperemos que la llegada del capitalismo en Cuba no haga que la situación crezca y que la desigualdad entre los cubanos sea peor y que la situación sea peor. Muy difícil. Es decir, puede llegar el liberalismo o no el capitalismo. No, es decir, puede llegar el liberalismo o no el capitalismo. No, es decir, puede llegar el liberalismo. El que se le hayan quitado el boicón no significa que le obliguen ahora a Castro ser capitalista. No, es decir... Esperemos que no. Esperemos que, hombre, desde luego, si gana las elecciones Donald Trump... Ahí viene a donde yo iba. Ahí viene a donde yo iba. Ahí viene a donde yo iba. Me has dado. ¿Y qué va a pasar con Cuba si gana Donald Trump las elecciones? O dicho de otra manera, ¿quién crees que va a ganar las elecciones en Estados Unidos? A unos cuantos meses vista. Porque... No lo sé, creo que nadie pensábamos hace tres meses que Donald Trump podía ganar las elecciones. Ojo. Pero hoy puede ser una realidad que Donald Trump gane las elecciones en Estados Unidos. No sabemos qué es lo que va a pasar, evidentemente. Pero parece que va a ser el candidato del Partido Republicano, que no es poco. Sí, sí, sí. Yo me inclino por una mujer. Sí, sí. Yo te inclino por Hillary Clinton. Yo me inclino por una mujer. Ya hemos tenido el primer presidente de color en Estados Unidos y ahora vamos a tener a Hillary Clinton, yo creo. Yo creo que siempre nos pasa, en cierta medida, cuando hablamos de Estados Unidos, llegan estos momentos de elecciones y previos, que hay perfiles de candidatos que posiblemente no cuadren mucho con nuestra forma de ser y demás, pero hay que... Yo siempre trato de ponerme en el pellejo de los norteamericanos. Es decir, si les eligen, libremente, será por algo. Es decir, posiblemente no lo entendamos, pero ellos son, en definitiva, quienes lo tienen que entender, porque al fin y al cabo es su país y eligen ellos. Pero efectivamente desde aquí... ¿Habrá salido algunos artículos de periodistas especializados en Estados Unidos que están tratando de hacer ver también a la sociedad española, a la opinión pública española, el por qué? Que la gente no se ha vuelto loca. O sea, porque al final lo que nos llega aquí es lo más excéntrico, ¿no? De este señor, los comentarios que hace. Hoy mismo, hoy hablaba, ¿os acordáis de lo bonita y lo segura que era Bruselas? Pues fijaos lo que tal, y yo voy a atacar esto. Al final, lo que Donald Trump está poniendo en la mesa es un tipo de populismo que podríamos hacer un paralelismo perfecto con el populismo de Podemos en España. Aprovechándose la situación generalizada de inseguridad que en estos momentos existe en los Estados Unidos, por diversas circunstancias, pues este señor quiere aprovecharla. Aquí hemos tenido una crisis y ha habido fundamentalmente un partido, que ha sido el Partido Político Podemos, que se ha aprovechado de esa crisis haciendo discursos populistas. Es exactamente lo mismo. Por la diferencia de que el Partido Republicano tiene mucho más recorrido que el Podemos. Sí, claro, claro. También cuento un poco la economía, porque Donald Trump viene de una familia de muchísimo dinero y parece que los candidatos con muchísimo dinero allí es mucho más fácil. Bueno, promoción, hacer poder salir y conseguir votos. Ese candidato que menos dinero ha gastado en lo que lleva de elecciones. Bueno, que menos ha gastado él, pero que más están gastando los otros. Hay algunos que dicen que está arruinado también. Que Donald Trump no es cierto todo lo que dice. Sí, sí, pero que está arruinado. Y además... Se caracteriza por tener muchos éxitos en su... No, me gozlos. Eso es verdad, que no sé... Que como empresario no es... Ha fracasado, pero se ha levantado. Fracasa y se levanta. Fracasa y se levanta. Es una democracia en la que, cuando participa más del 50% de la gente, pensamos que ha habido una votación mayoritaria. O sea, que realmente también hay mucha gente que está fuera del sistema en los Estados Unidos. Y, bueno, pues a mí me parece que el mundo pinta mal y que este señor posiblemente sea el próximo presidente de Estados Unidos. El mundo pinta más. Para donde va sería la cuadratura del círculo, ¿no? Ya tenemos a Donald Trump en los Estados Unidos. Y aquí empezó con Podemos. El miedo guardia de la línea. Bueno, venga, señores. Crisis de líderes políticos, grandes partidos, que era uno de los temas que llevábamos en cartera. Es decir, es evidente que la situación en la que está atravesando España hace que los partidos políticos no alcancen acuerdos. Los grandes, ese gran pacto que se decía que se quería hacer o que algunos pensaban que podía suceder, sigue ahí en el aire y no va a suceder. Es decir, Partido Popular y Partido Socialista, bien por los noes del Partido Socialista, bien por que Mariano Rajoy, que si sí, que si no, que si no sé cuándo, ni cómo, ni por qué, no mueve ficha o no termina de mover ficha, el caso es que pasa factura. Y la factura, por lo menos según los medios de comunicación, no sabemos si qué hay de realidad o no hay de realidad. Pasa por el Partido Popular, porque ya se vislumbran dos bandos dentro del propio partido, uno a favor y otro en contra de Mariano Rajoy, y en el Partido Socialista por Susana Díaz y Pedro Sánchez, que incluso pone una fecha a tope a partir del 2 de mayo en el 39 de Congreso del Partido Socialista, que sería Susana Díaz la que intentaría liderar esta fuerza política. ¿Es normal? ¿Es lo que debería de pasar? Ten en cuenta, vamos a ver, justo han pasado tres meses. Justo. Justitos. Han pasado tres meses. ¿Y qué tres meses? Vaya. Es decir, es que si echamos la vista atrás, yo creo que no seríamos capaces de recordarlo exactamente, porque han ocurrido tantas cosas y cada día da un vuelco a la situación, que es difícil hacer un balance... ¿Cuántos braserillos hemos pasado hablando? Efectivamente. Ese tema obligatorio. Si empezamos siempre, el Partido Popular, ¿qué va a pasar? Pues la crisis de si Rajoy debió o no debió aceptar la primera propuesta que le hizo el Rey, ahora estamos, si hay dentro del Partido Popular otra corriente que al parecer se pueda ir por la idea de cambiar al líder del Partido Popular. En el Partido Socialista, pues tres cuartos de lo mismo, es hablar de su sonadía. En Ciudadanos, en el apoyo del Partido Socialista, pero ahora resulta que no sé qué cara se le queda cuando el PSOE mira a Podemos, y en Podemos no te digo nada de las divisiones internas ahora mismo, ¿no? Es decir, hay para todos. Hay para todos. Y luego hay encuestas, es cierto. Los únicos que están un poco ahí son ciudadanos, de momento, que se sepan. Sí, pero también ahora están un poco en el ojo del huracán cuando vemos que el Partido Socialista está mirando hacia Podemos. Tienen que haber tenido un congreso y se ha aplazado. Sí, claro. Y mientras tanto hay encuestas, que parece que pueden ser un poco el termómetro que vaya analizando todo este trasiego que ha habido de suceso durante tres meses, ¿no? Y en las encuestas, pues hombre, hay una cosa que estaba bien clara, el Partido Popular, pese a... Porque contra el Partido Popular han ido prácticamente el resto del arco parlamentario. Pues sí, van a ser el primero de manera más o menos firme. Según la encuesta pueden tener, rondar los diputados que sacó, incluso alguno más. Y el resto de fuerzas, pues, fluctúan. Suben, otros bajan. Es decir, que la situación va a ser la misma, yo creo. O sea, que estamos en el mismo lugar tres meses exactos después. Yo creo que el arco parlamentario, en caso de unas hipotéticas elecciones, va a estar parecido. Si no, igual. Va a subir un poquito uno, va a bajar otro. Y no me atrevo a decir ni quién sube ni quién baja, porque además las encuestas de hoy no sirven para mañana, ni siquiera las de ayer. Yo creo que es cierto que Ciudadanos ha tenido una postura de trabajo y es innegable. Desde el primer momento, Ciudadanos se ha puesto a intentar un pacto a tres. Todos los partidos constitucionalistas, todos los que creen en un Estado de Derecho, todos los que están conformes con una España unida, todos los que piensan que es mejor buscar las cosas que nos unen que no las que nos dividen, los que no queremos un referéndum separatista, bueno, pues nos hemos puesto a trabajar. Y en este caso, yo creo que, comentaba antes Carlos, que Ciudadanos es el único que no ha puesto un cordón sanitario al Partido Popular. Y es verdad, Ciudadanos no ha puesto un cordón sanitario a nadie. Es cierto que el primer encargo de, como ya hemos hablado muchísimas veces, de hacer un gobierno, lo tuvo Rajoy y no lo quiso. Quizá por táctica, quizá porque no encontraba los apoyos oportunos, quizá, pero claro, hay que seguir trabajando. Y cuando el encargo se le hizo a Pedro Sánchez, pues Ciudadanos ha estado ahí. Y Ciudadanos sigue intentando que el Partido Popular se sume a este acuerdo a dos bandas para que sea de acuerdo a tres. Porque es la única manera y yo creo que es el mandato que nos han dado los ciudadanos, que nos entendamos. Y después, cuando hayamos encontrado todo lo que nos une, vamos a buscar a poner los sillones. Si no, nos vamos a parecer a Pablo Iglesias. Vamos en primero, repartimos el gobierno y después vemos si hay cosas que nos unen o no. Yo creo que lo principal es ver en qué estamos de acuerdo, que seguramente haya muchas más cosas en las que puedan estar de acuerdo los tres partidos, sobre todo en las grandes reformas que nos están pidiendo que hagamos, que otras que nos dividan. Yo creo que hay más cosas que nos unen que nos separan. Y después, vamos a ver la forma, vamos a repartir y vamos a ver quién gobierna. Fernando. Pues nada, un capítulo más del Culebrón. es que, claro, llegamos ya tres meses así, más dos que nos quedan, más probablemente elecciones y conformación de un nuevo gobierno, por lo que el año 2016 lo vamos a tirar, ¿no?, a la basura. Y, claro, hay muchas tertulias que llenar. Va a ser el año del gran debate. Claro. Pero las tertulias tienen con la culpa. No, no. No, no. La culpa no será los concluianos. No, no me entiendas, Fernando. Lo vamos a utilizar ya como el año del gran debate. Claro. Y ahí que no has querido decir eso. Pero por si acaso. Pues a lo mejor sí, pero no en el sentido de que los tertulianos tengan la culpa, ¿no?, sino que realmente la gente ha elegido a políticos para que gobiernen, para que hagan actividad, para que, no para que pasen el tiempo pseudo reuniéndose unos con otros, pasándose mensajitos por Twitter o por WhatsApp como si fuéramos adolescentes, cuando realmente en el país hay una situación mala, porque ahí, bueno, todo el mundo lo sabemos, que hay gente que lo está pasando muy mal y que necesita soluciones y ya está. Y hay soluciones desde un punto de vista y desde otro, porque también este pacto de los diablos con cuernos y rabos del PSOE y Podemos, pues pueden aportar soluciones a los ciudadanos españoles y entonces lo que no se puede es tener ellos dos y otros muchos más. Y otros muchos, claro, y otros muchos, claro, y muchos, claro, y que conformarían una mayoría de gobierno, ¿no? Bueno, que... No tiene mayoría de gobierno en la izquierda, lo ha dicho ya Pedro Sánchez en la tribuna, que no lo ha salido, Fernando, que lo ha dicho, no tenemos, señor Pablo Iglesias, la izquierda de este país no tiene mayoría. Pues por eso andamos como andamos mareando la pereza. Yo desde luego si fuera a perder me habría suicidado. Porque la izquierda unida sube en las encuestas. Sí, claro. Gracias a Fernando. No, te vayas a creer tú que gracias a otro. No, pues en la izquierda unida le dan que sube. Claro, porque al fin y al cabo dentro del espectro político de izquierda está demostrando ser el partido más coherente de los tres porque está... No puedo estar de acuerdo está planteando la necesidad de un acuerdo con gente que esté cerca para hacer un gobierno y para tomar una serie de medidas. Para hacer un gobierno de perdedores, para hacer un gobierno de partidos que no representan la mayoría de los españoles. Para hacer un gobierno que juntarían más de 11 millones y medio de votos y que tendrían una mayoría suficiente para una investidura y que tendrían una mayoría suficiente para llegar a un acuerdo. Bueno, pero podría darse el caso. Y podrían tener un gobierno podría ser un gobierno corto por ejemplo para las grandes reformas que el país necesita de un par de años y volver a la escena con una nueva ley electoral por ejemplo o podría ser un gobierno basado en un acuerdo tasado que a ti no te gustaría pero lógicamente tendría el respaldo suficiente en la Cámara de Diputados luego sería perfectamente legal razonable y justo que si esas fuerzas políticas llegan a acuerdos pues se puedan puedan gobernar. Es que el problema de los acuerdos tasados incluso algunos de ellos firmados ante notario delante de todos los medios de comunicación y en la sala de las Cortes Generales o aquí en Castilla-La Mancha es que sabes en qué se convierten en papel mojado. Tenemos los presupuestos y lo hablaremos posteriormente. Un acuerdo como el que ha formalizado aquí Podemos con Partido Socialista para hacer presidente al señor García Pagé es papel mojado tanto el acuerdo de investidura como el acuerdo de presupuestos. Eso es papel mojado. Y eso el único objetivo que persigue es que no gobierne aquí en Castilla-La Mancha también el partido que ha ganado las elecciones. El único objetivo si hay un partido coherente si hay un candidato coherente desde el primer momento ese ha sido el Partido Popular y Mariano Rajoy que no se ha movido ni un ápice de su posición que es la mejor para España y para los españoles. Si han cambiado sin embargo tanto Podemos que un día dice una cosa otro día dice otra cosa como Partido Socialista como también Ciudadanos Esteban como también Ciudadanos porque yo creo que la inmensa mayoría de la gente que ha votado a Ciudadanos está muy defraudada con el papel que en estos momentos está haciendo Albert Rivera como ariete del Partido Socialista frente al Partido Popular porque lo que no puede defender Ciudadanos es si gobierne el Partido Socialista es decir un partido que no ha ganado las elecciones lo que no puede defender Ciudadanos es a un Partido Socialista que lo único que quiere el apoyo del Partido Popular es para cargarse las reformas que hizo el Partido Popular además un Partido Socialista que se ha negado se ha negado y ha sido a hablar con el Partido Popular y ha sido el principal impulsor del cordón sanitario frente al Partido Popular ojo partido que ha ganado las elecciones y podremos estar de acuerdo en que todo no se ha hecho bien durante los últimos cuatro años que se podían haber hecho las cosas mejor sí pero la situación de España hoy no tiene nada que ver a la España del año 2011 exactamente igual que la situación de Castilla-La Mancha y tenemos un ejemplo de lo que estos gobiernos es que tenemos el ejemplo aquí en Castilla-La Mancha están faltando a todos sus compromisos el otro día recordábamos en Castilla-La Mancha pues aquella en la Comisión Parlamentaria de Sanidad aquella mesa en torno a la plataforma en defensa de la sanidad pública Ciudadanos también estaba allí había un compromiso por cierto una mesa a la que no se avisó siquiera al Partido Popular porque nosotros eso sí que nos trataban como los de los cuernos y los diablos y tal y los rabos y el tridente ni siquiera se nos invitó una mesa alrededor de una en torno a una plataforma en la que estaban todos los partidos se había incluido al Partido Popular en la que uno de sus principios era destinar recursos prohibir destinar recursos de la sanidad pública a la sanidad privada de acuerdo es que esto era una de las principales propuestas del Partido Político Podemos y de esas plataformas por la sanidad pública pues bien estos presupuestos para el ejercicio 2016 no solamente consolidan sino que incrementan las privatizaciones a la sanidad privada o sea eso es lo que está haciendo PSOE con Podemos aquí en Castilla-La Mancha y creo que Ciudadanos y la inmensa mayoría de los votantes de Ciudadanos están muy defraudados con lo que en estos momentos está haciendo Albert Rivera que está siendo utilizado como ariete del Partido Socialista contra el Partido Popular y contra todos sus votantes tus dos minutos consumidos Antonio o por alusiones directamente Yo creo que en ese caso el que te ha dado el dato no te ha dado el dato bueno Albert Rivera ahora mismo es el líder mejor valorado de todos Ciudadanos uno de los partidos que sube y por ejemplo en Castilla-La Mancha te pongo un ejemplo nuestra afiliación ha subido el 7% de un partido nuevo con lo cual no habrá tal descontento lo que me gustaría saber es cómo apoyar a un líder que se da la vuelta que cuando el rey le dice tiene usted el encargo de formar un gobierno dice no, perdón yo no que yo me voy que yo no quiero que me da miedo Pedro Sánchez tampoco tiene los apoyos y sin embargo por lo menos se ha puesto a trabajar después ahora se ha puesto a reunirse con unos y otros a ver qué cosas hay que nos unen hemos puesto programas sobre la mesa y hemos dicho yo aquí tengo unas cuantas cosas y yo otras vamos a ponerlas en común a ver cuántas sacamos entre todos de momento estas reuniones con el Partido Popular no se han producido quizás porque el personalismo de Rajoy no lo ha permitido porque yo sí que sé que hay gente del Partido Popular que dice es que a lo mejor nos estamos equivocando es que a lo mejor tenemos que sumarnos a esto también nosotros y después ya ponemos una cabeza después ponemos una cabeza vamos a sumarnos por qué tiene que gobernar el Partido Socialista o por qué tiene que gobernar el Partido Popular eso es lo que quiere Ciudadanos en estos momentos yo lo que no sé de Ciudadanos pero vamos a buscar un nexo en común porque si no no lo encontramos lo que no puedo hacer es cuando el rey me dice oiga intente usted hacer algo y dice no yo no le faltó así y quitase el polvo yo no es que abuelo contaba con Ciudadanos es que vosotros en vuestras tres intervenciones habéis reconocido que lo que se está haciendo ahora es un sainete y es utilizando a los ciudadanos para no hacer nada y por suerte que un partido responsable el Partido Popular y un gobierno del Partido Popular dejó aprobados los presupuestos del año 2015 con vuestro voto en contra por cierto no vuestro voto pero con vuestra oposición ¿qué hubiera pasado si lo del presupuesto de 2016 con vuestra oposición porque dijisteis que fuera ya otro gobierno ¿qué hubiera pasado si el Partido Popular en aquel momento hubiera hecho caso a toda la opinión mediática que en estos momentos es una opinión mediática interesada en contra de Rajoy en contra del Partido Popular ¿qué hubiera sucedido si en estos momentos no tuviéramos presupuesto? porque gracias a Dios tenemos un presupuesto y por eso el país sigue funcionando nos estamos saliendo del tema yo hice dos preguntas y no me habéis contestado todavía ninguno solo tú creo Fernando o parte o parte en parte estaba hablando del coste político de los líderes a mí no me gusta hablar de otros partidos porque cada uno sí que es verdad que los debates internos dentro de los partidos son buenos vamos a public me acaban de avisar a public volvemos ahora enseguida no se vayan